Hola, muy buenas a todos, soy Nodizian y hoy os voy a enseñar a cómo hacer un personaje 3D sin necesidad de utilizar ningún programa. Desde esta misma web que la tenéis en la descripción del vídeo para que podáis clicar y hacer lo mismo que yo, podremos hacer un personaje según lo que nos da esta página web para hacerlo. Lo primero de todo y lo más importante es registrárselo, registrarse, perdón. Bueno, como siempre pasa, como siempre pasa, ya lo voy a avisar, esta página web puede cambiar, puede cambiar el link, puede pasar algo. Igual estás viendo este vídeo en el 2020 o en el 2016 y puede que esto haya cambiado o esto ya no esté o pasen mil cosas. Si es así, pues pasarme la nueva web o ayudadme a que las próximas generaciones que vean este vídeo lo vean en condiciones. Bien, vamos allá, vamos a crear una cuenta. Yo voy a crear una cuenta. Los que ya me conozcáis sabréis que odio crear cuentas en cualquier sitio. Así que bueno, le voy a poner mi nombre, mi apellido, la ID que voy a poner para, o sea, mi nickname, dirección de correo electrónico, confirmaremos, contraseña, confirmaremos, contraseña, le daremos que sí a estas dos mierdas y crearemos la cuenta, ¿de acuerdo? Muy bien, después de confirmar la cuenta y loguearse, con este botón de aquí, y poner la contraseña y los datos, vamos a decirle que sí a todo. ¿Quieres vender el alma al diablo? Por supuestísimo que sí. Le damos a aceptar y por fin nos lleva a MyAvatars, donde podremos crear este tremendo y maravilloso programa, perdón, personaje sin necesidad de un programa. Estos personajes que creemos ahora los podemos utilizar para animarlo, crear un first person controller, un first person controller y bueno, tutoriales que os dejo aquí en pantalla, con los cuales podéis aplicar este personaje o este tutorial. Muy bien, ya estamos en el panel de creación. Vamos a decirle que vamos a crear un nuevo carácter. Bien, aquí vamos a seleccionar, bueno, antes de nada deciros que hay unas opciones premium que o pagamos o no las podemos usar, ¿vale? Pero podemos utilizar opciones no premium. Estas que tienen aquí, este simbolito de aquí, son las opciones premium, ¿de acuerdo? Es decir que no podremos exportar ese personaje porque tendremos que pagar, ¿de acuerdo? Nosotros queremos personajes estándar, no premium. Como podemos bien ver aquí, aquí tenemos los muñecos estándar, las bases y los muñecos premium. Bueno, ya nos sale aquí, ¿vale? Bueno, todos estos son premiums. No, no tenemos la cuenta premium. Vamos a utilizar la base estándar de personajes estándar. Ya que no queremos hacer hulks, ni queremos hacer alienígenas, ni nada de eso. ¿Qué queréis? ¿Un hombre o una mujer? Bien, voy a utilizar, pues, no sé, un hombre. Este mismo, ¿vale? Lo voy a seleccionar y le voy a dar a customizar. Muy bien, una vez ya cargado esto, pues aquí tenemos varias pestañas. La cabeza, las manos, los ojos, el pelo, etcétera, ¿vale? Vamos a ir por partes. Aquí tenemos nuestro modelo 3D, que va a ser completamente compatible con Autodesk. Es decir, con Maya va a ser compatible. Luego lo podríamos retocar en Maya, pero bueno, ya nos vendría rigueado, ya nos vendría, pues, preparado para poder, por ejemplo, ponerle el mecanine. También para utilizarlo como un personaje. O podéis poner, con esto podéis hacer los malos de vuestros videojuegos, NPCs. Va muy bien, pues, una manera muy rápida de hacerlos. Bien, aquí os podemos seleccionar presets ya hechos, como podéis ver aquí. Presets ya hechos, más o menos, que se parezca a lo que vosotros queréis. Si queréis hacer algo muy rápido, por ejemplo, este tiene cara de malo, pues, pongo este, ¿vale? O este que es malo, pues, pongo este, pongo caras de malos, ¿de acuerdo? Estos de aquí no podemos utilizarlo, porque tienen el simbolito este de Premium. Así que, nada de eso. Bien, para crear, para crear esto, por ejemplo, aquí tenemos el apartado de los ojos. ¿Cuál de estos muñecos nos gustan más los ojos? Por ejemplo, quiero ponerle los ojos de este muñeco. Arrastraría aquí. Entonces, esperamos que cargue esto un poco más lento que los programas. Pero bueno, si no tenemos ningún programa para crear personajes, bueno, esto ya nos iría como el anillo al dedo, ¿de acuerdo? Esto tardaría un poquito lo suyo. Con esto podemos modificarle los ojos para que se parezca más al de la derecha. Es decir, aquí tenemos una base, que podríamos quitarla, por supuesto, y poner directamente una. O hacer mezclas de dos personajes. Por ejemplo, he escogido este y he escogido este. Voy a hacer una mezcla para que se parezca entre este y este. Este sería el híbrido. La mitad de ambos. Vamos a hacer lo mismo con las orejas. Vamos a buscar alguno que nos guste las orejas que tiene. Este, por ejemplo, que tiene orejas de cerdo. Bueno, primero vamos a situarnos aquí. En el apartado de orejas. Vamos a esperar a que cargue. Vale, ya está una vez puesto aquí. Le voy a poner las orejitas. Vale, y quiero sacarle solo un poquito de orejas. No quiero que se parezca a él del todo. Así que voy a sacarle un poquito. Vamos a esperar a que cargue según vuestra velocidad de internet. En mi caso, pues bueno, va un poco lento. Y bueno, como podéis ver, pues ha sacado las orejitas. Como podéis ver, podemos hacer una mezclada del cerdo o del normal. Yo en este caso le voy a sacar un poco las orejas. Bueno, la cuestión es ir retocando la boca, la papada, la nariz, los pómulos, etc. De cada uno de los rasgos que os gusten de estos personajes de aquí. Bien, si yo me lo quiero llevar ya así, no quiero retocar nada más. Porque esto va más lento que el carajo en el caso de mi internet. Voy a retocar la piel. Vamos a ver los tipos de pieles que hay para poder ponerle a este personaje. Estos son los premium, ¿vale? Parece mentira que pongan algo premium en una página que funciona tan mal, la verdad, sinceramente. Le vamos a poner, pues bueno, si es un personaje para un videojuego en el que el personaje va a ser un malo. Pues bueno, este le va bien. O un juego de zombies. Podemos hacer una textura de zombies. Podemos hacer varios zombies o peatones para un juego tipo GTA, como podéis encontrar en mi canal. Yo le voy a poner una piel normalita. Esta misma, ¿vale? Le voy a poner esta piel misma. No voy a poner nada excéntrico ni raro. Bien, le ponemos esa piel. Vamos al apartado de color de ojos. Bien, este está interesante. Este también. Bueno, vamos a ponerle colores como este. Exóticos. Así, en color blanco. En uso. Bueno, vamos a esperar que cargue, como siempre. Ya lo tenemos. Nos vamos al siguiente apartado, que es el apartado de pelos. No hay mucha variedad. No hay mucha variedad, la verdad. Por eso prefiero yo modelar los personajes yo mismo. Siempre os recomiendo que lo modeléis vosotros mismos y aprendáis un poco a utilizar Maya y estos softwares de 3D. Siempre los recomiendo más. Porque aquí no tenemos una gran variedad para escoger. Tenemos cascos extraños, tenemos pelos cortos, pelos largos, pelos afro. Bien, yo voy a escoger este tipo de pelo. Show variations. Aquí tenemos variaciones de color. Si lo queremos castaño, parece Cristiano Ronaldo. Bueno, yo lo voy a coger en color negro, este pelo. Vamos a esperar a que se aplique el pelo. Muy bien, ya se ha aplicado. Vámonos al body. Al body. Move you body. Tipo de cuerpo. Lo queremos gordo, lo queremos fuerte, lo queremos esquelético. Esquelético, nunca mejor dicho. Se le marca los huesos. Bien, yo voy a poner una complexión así. Este mismo de aquí, ¿vale? Aquí podemos definirle qué tipo de brazos queremos. Si queremos sean más largos. El tipo de pecho. Breast. En caso de pechos de las mujeres. Y bueno, yo ya le he definido el cuerpo. Vámonos al clothing. A la ropa. No tiene mucho misterio este programa. Bien, vamos a definirle una ropa que queremos usar. Tampoco hay mucha variedad. Por eso siempre es más aconsejable usar programas de 3D. Repito. Pero bueno, aquí lo bueno que tenéis es que si queréis hacer un personaje para un juego de guerra. Tipo Call of Duty o lo que sea. Pues bueno, aquí ya tenéis, por ejemplo, trajes de militar, de aviador y demás. Yo le voy a poner este de motero, de malo. Bien, ya le he puesto la chupa de cuero. Ahora es un malote. Vámonos a los pantalones. Odio los pantalones de campana. No sé por qué solo hay tejanos de campana en vez de haber más estrechos. La verdad son feísimos. Ah, mira, aquí hay unos decentes. Bueno, voy a ponerle este. Son más de mi gusto. Ahí está una equipación de fútbol. Eso será para hacer un juego de fútbol, imagino. El robótico este. Bueno, va. Vámonos por los zapatos. Vamos a poner unas bambas. No sé. Unos zapatos elegantes, por ejemplo. Estos mismos. Mira, estos me gustan. Me gustan estos. Son muy elegantes. Esto es parecido al Make Human, si os fijáis. Aunque el Make Human, que tengo tutoriales en mi canal, los podéis encontrar. De Make Human. Hay más variedad para hacer. Bueno, de ropa no hay tanta variedad, pero podemos ajustarlo al dedillo. Bueno, cuando hayamos acabado, nos vamos a Finish. Ya tenemos, por ejemplo, un personaje para lo que sea. Un actor secundario para nuestros videojuegos. My Character. Vamos a llamarle Bernardo. Vamos a darle OK. Va a guardarlo. Y automáticamente nos lleva a esta página de aquí. Donde lo que vamos a hacer ahora es generar un carácter a partir de esto. Generate Character. Vale, aquí le vamos a decir los atributos. ¿Cuánto queremos que mida? Pues unos 71, yo qué sé. Este tamaño mismo. Poly Resolution. Si queremos que sea Low Poly. No podemos ponerle Medium ni High. Porque esto es Premium. Esto es Premium. ¿Qué os esperabais? Por Dios. ¿Qué os esperáis? ¿Que os van a dar las cosas gratis? Pues no, pues no. Nos dan una mierda de programa web. Y que va más lento que la hostia. Y encima se andan con Premium a monadas. Bueno, esto no importa, ¿vale? Porque el Medium y el High serían para hacer películas de animación. O bueno, películas de animación. O tirar renders de alta resolución. Pero Low Poly es el más utilizado en videojuegos. Porque está optimizado mediante Normal Maps y demás. Aquí podemos ponerle, si queremos, que nos exporte el Normal Map. Que es muy interesante ponérselo en Unity el Normal Map. El Specular también. Que es el mapa de especularidades. Para decirle dónde van los brillos cuando le toca el sol. Las texturas de las ropas, por supuesto. Vamos a ponerlo en Low Geometry. Lo queremos en cuadrados o triángulos. Si habéis seguido mi saga de tutoriales de cómo hacer personajes en 3D. En el que enseño un poco 3D. En la creación de personajes. Os hablé sobre los cuadrados y los triángulos. Los que vengáis de allí no hace falta que os diga nada. Para videojuegos es mejor triángulos. Ya os lo digo de antemano. Bueno, bien, Facial Expressions. Aquí no viene nada, ni Bladeshape, ni nada. Porque es un premio. Bueno, no me voy a molestar en explicaros esto. Que aparte que es largo de explicar. Tampoco podemos tocarlo. Bien, ¿qué queremos que nos genere? Un proyecto de Maya. Para que nosotros podamos modificarlo. Posteriormente en Maya o donde queramos. Yo en este caso voy a decirle que quiero un proyecto de Maya. Porque yo luego me lo voy a llevar a Maya y voy a hacer mis cosas. Un proyecto de 3D Max o un proyecto FBX para Unity. O un Generic FBX. Podemos llevarlo también para Unity. Son esqueletos preparados para que nos lo reconozca el Mechanic de Unity. El Rigging Automático de Unity. Eso es muy buena señal. Ya que, bueno, no tendremos que complicarnos la vida haciendo los huesos. Bien, vamos a darle a Generar. Bien, esto tardará unos cuantos minutos en preparar el carácter. Y bueno, recibiremos una notificación cuando ya esté generado. Nos va a tardar lo que nos tarde. Y cuando esto ya esté preparado para ti. Podrás descargarlo y utilizarlo en Unity, en Maya o donde te dé la gana. Bien, cuando esto ya está. Cuando ya se ha generado el carácter. Nos sale aquí un numerito en verde. Quiere decir que ya está, ya nos ha quedado el carácter. Bien, aquí podemos ver un preview. Y aquí podemos descargarnos el paquete. Vamos a darle a Descargar. Y como podéis ver aquí, nos está descargando nuestro querido Bernardo. El cual, bueno, queda un minuto para descargar. Ocupa 10 megas. Y como nos voy a dejar con la mire en la boca. Vamos a verlo esto en Unity 3D, por ejemplo. Y bien, como podéis ver, ahí está nuestro querido Bernardo. Animado. Bueno, preparado para hacer un videojuego. Ey, que se nos va. Epa, se nos ha ido. Y bueno, hasta aquí. Uy, se nos cae. Bueno, si queréis aprender a hacer un... Es decir, a animar vuestro personaje y crear un controlador para que funcione en Unity. Pedidmelo y haré un tutorial. Porque eso ya es otra cosa aparte. Que tardaremos otro ratito más en explicarlo. Bueno, hasta la próxima. Espero que os haya gustado. Suscribiros, dadle a like. Y bueno, un abrazo muy grande a todos. Suscríbete por Dios, solo es un clic. Suscríbete por Dios, solo es un clic. Suscríbete por Dios, solo es un clic.